Todos estos elementos tienen algo que se les llama o algo que en ellos actúa, que es el ciclo de disparo. ¿Y qué es el ciclo de disparo? Ok. Hans, ¿cuáles son las pruebas químicas que se realizan y en qué constan? Bueno, constan de esclarecer nitritos y nitratos de elementos balísticos de disparo de arma de fuego o residuos inorgánicos de disparo de arma de fuego. Pero esos nitritos son barrio, plomo y antimonio. ¿Por qué barrio, plomo y antimonio? Porque en el ciclo de disparo actúan fuerzas químicas como el barrio y el plomo, productos del culote del casquillo que es, por así decirlo, tiene un elemento que es la cápsula fulminante. Esa cápsula fulminante tiene química. Entonces esas pruebas tienen los diferentes nombres. Entonces es la prueba de RIDAF, de LUNGE, de gris modificada. Antiguamente se ponía la prueba de parafina, pero eso ya es obsoleta, ya no la realizan. Está la de radisonato de sodio, está la prueba de LUNGE, está la prueba de Walker, que es para prendas. Y espectrofometría de absorción atómica, que eso no lo utilizan aquí. Microscopio electrónico de barrido, son todas esas, algunas, me faltan varias, son algunas que utilizan para identificar residuos inorgánicos de disparo de arma de fuego. ¿Contestaba tu pregunta, Hans? Bueno, después de todo esto, estos elementos actúan de diferente manera. Ahora, el cartucho es cuando tengo los cuatro elementos, ¿sí? ¿Cuáles son los cuatro elementos? Proyectil ovala, el casquillo en sí, y adentro tengo la carga de proyección, y en la base tengo la cápsula fulminante, cápsula, fulminante, primer, etcétera, etcétera. Cualquiera de esos nombres me estamos refiriendo a lo mismo. Podemos encontrar que otros autores hablan de casco, otros de casquillo, otros de vaina o vainillas, hablando de la cuestión de Argentina, que tiene sus nombres. Y, pues, estos son los proyectiles y el arma de fuego. Estos todos los elementos tienen algo que actúa en ellos, que es el principio de intercambio. ¿Qué nos habla el principio de intercambio? Nos habla que todo elemento que tiene contacto con algunos, o cada herramienta que tiene contacto con cada una de ellas, va a dejar información de que estuvieron en esa arma de fuego. En este caso, el principio de intercambio, actúa en la criminalística de campo, es actuado también en la balística forense. ¿Por qué? Porque no debemos de olvidarnos que la balística forense es una ciencia auxiliar de la criminalística. Observamos un ramaje, observamos dentro del tronco, un árbol, un árbol, imagínense un árbol, dentro de todas esas ramas, pues, tenemos medicina, tenemos balística, tenemos dacti, tenemos fotografía, tenemos todo esto. Y en esas ramas, al superior, pues, tenemos balística forense, todo lo que es relativo al esclarecimiento de un hecho delictoso. Entonces, todo esto van a actuar o van a dar información para determinar si esta arma que están observando aquí es la misma que disparó este casquillo. ¿Cómo hacemos eso? ¿O cómo determinamos eso? Por las marcas de herramienta que tienen en su base. Esas marcas de herramienta que actúan por elementos o por partes que tiene el arma de fuego son las que van a dejar impresa cierta información. Cierta información que va a ser única y que va a estar determinada, o vamos a dejar determinar que esta arma es la misma. ¿Vamos entendiéndonos desde ahí? ¿Todo bien? ¿Por qué les digo esto? Los elementos que se remiten en el laboratorio son los siguientes, armas de fuego, cartuchos, proyectiles, balas, casquillos y cargadores. Entonces, cada uno de ellos tiene cierta información. Primero, debemos de identificar si lo que llega o lo que entra al laboratorio o lo que estamos observando es un arma de fuego. ¿Por qué? ¿Por qué nos manda todo esto? Porque nosotros debemos de determinarlo. Aunque el arma en sí se observe que no es un arma de fuego. Vamos a poner un ejemplo. ¿La cadena de tu cuello te entrega el de criminalístico a tu campo? ¿Pueden apagar el micrófono? Escucha, Rodito. Muchas gracias. ¿Todo elemento que se remite al laboratorio siendo un arma de fuego o siendo un arma en sí? Debemos de determinarla. ¿Por qué? Porque hay modificaciones que se pueden hacer a esos elementos. Ejemplo, podemos encontrar armas modificadas para disparar, no sé, un calibre 22 siendo un arma de fulminante. Entonces, todo esto debemos de observarlo nosotros. ¿Y quién es el experto o quién es el que determina eso? Pues, el de balística forense o el perito de balística forense. Eso es lo que determina. Por eso es bueno, por eso no es bueno que otros, como criminalística de campo, como el policía, el primer respondiente, etcétera, determine que esto es un arma de fuego. ¿Por qué? Porque todavía no se hacen pruebas balísticas que determinen si es un arma de fuego. ¿Por qué? Porque después nos dan feria de más y eso es lo complicado. La cadena de custodia nos dice, ah, mira, es un arma de fuego tipo pistola escuadra, ¿no? Pues ya encontramos o sabemos nosotros que pistola es pistola y escuadra no existe. No hay una pistola tipo escuadra, sino el tipo que tenemos de armas de fuego son los siguientes. Entonces, revólver, escopeta, pistola, rifle, carabina, tercerola, bosquete, etcétera, etcétera. Todas esas armas, rifle, todas esas armas son los tipos que encontramos en la clasificación de las armas de fuego. En la clasificación de las armas de fuego podemos encontrar muchas subclasificaciones en sí. ¿Por qué? Porque podemos encontrar armas de fuego, primero largas y cortas, ¿no? Las largas y cortas, al determinar si es corta es que la distancia, por así decirlo, de la longitud de su cañón no debe superar los 30 centímetros. Si es menos de 30 centímetros es considerada un arma corta. Si es más, es un arma larga. Y tenemos otra clasificación, por su sistema de disparo. Podemos encontrar armas de fuego que por su sistema de disparo pueden encontrarse de repetición. En las de repetición tenemos subclasificaciones. En esas subclasificaciones nos estamos refiriendo a armas de fuego por su sistema de disparo de monotiro, de bomba o corredera, de palanca y de deserrojo. Esto es lo relativo en armas de repetición. Y pues ya encontramos las semiautomáticas y pues las automáticas. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque es cómo vamos a plasmar esa arma de fuego en el dictamen. ¿Por qué? Porque debemos de determinarlo. También determinamos otra. ¿Qué calibre del arma? En el calibre de las armas tenemos tres. De pequeño calibre, de mediano calibre y de grueso calibre. De pequeño calibre es hasta 12.7. Que la transformación a 12.7 para milésimas de pulgadas, no, perdón, centésimas de pulgadas son 50 centésimas. Entonces estamos hablando que el pequeño calibre es hasta el calibre 12.7, que es la dimensión del diámetro del proyectil, y transformado hacia el calibre 50. Y muchos se consideran que el calibre 50 es un calibre de grueso calibre, o es un arma de grueso calibre. Ahí va la redundancia. Y esto no es así. Tenemos otras armas que son las de mediano calibre, que es mayor de 12.7, esto estamos refiriendo a 12.8, hasta 155. Otros autores lo manejan hasta 135. Depende de cada autor. No estamos refiriéndonos a que eso esté mal, ¿no? Es una determinación que la hace el mismo perito, o el mismo autor. Yo lo considero que son 155. Más de 155, estamos hablando de grueso calibre. Y estos, pues ya estamos hablando de una dimensión muy grande. De hecho, hasta determinar como ojivas nucleares. Entonces todo esto es lo que vamos a determinar como un arma de fuego. Ojo, ¿qué tiene de diferente un arma a un arma de fuego? ¿De qué radica la diferencia? Bueno, el arma, según la definición, es todo objeto fabricado para ofender o defenderse, según la RAE. En este caso, arma de fuego es todo objeto de diferentes formas, dimensiones, tamaños, estructuras y materiales que utiliza un granulado específico de pólvora para expulsar uno o más proyectiles. ¿Cuál es la diferencia? Es solamente que uno determina un granulado específico de pólvora. Ahora, si el arma utiliza un granulado específico de pólvora para expulsar proyectiles, es un arma de fuego. Siendo armas de fabricación casera, sí, solamente que soporte un ciclo de disparo. ¿Y qué es un ciclo de disparo? Volviendo a lo anterior, es desde que yo oprimo el disparador, este libera el martillo, blando de pistola, este golpea la aguja percutora, la aguja percutora se pide en la cápsula fulminante, esta, la cápsula fulminante, siendo líquido encontrado ahí, se transforma en gas, calor, fuego, y esto se transmite en el interior, porque en el interior de cada cartucho tenemos uno o dos oídos, dependiendo si este es bóxer o verdad. Estos dos van a transmitir el fuego a la carga de proyección. La carga de proyección, al estar sólido, se transforma en gas y al soportar el casquillo, mucho gas o mucha fuerza calorimétrica, este lo va a expulsar o va a provocar una fuerza de empuje que va a estar o se va a liberar por la parte que está más débil. En este caso es donde se encuentra la bala o el proyectil. Esto va a estar expulsado, estos mismos, si es de animaliza o animal rayada, van a accionar un giro en el proyectil y este va a ser expulsado, hasta cumplir la trayectoria, ya sea en energía cero o energía remanente cero, o que impacte un objetivo. Todo esto que les acabo de decir es un ciclo de disparo. El ciclo de disparo consta de tres cosas o de tres escalafones. La primera es lo mecánico, que es cuando yo oprimo el disparador y todo lo interno acciona el arma de fuego. Después de eso es cuando cambia, que es lo químico, cuando cambia de sólido a gas, el calor, etc. Y luego de ahí tengo la forma, es mecánico, químico, mecánico, químico y físico, que es cuando el proyectil ya está actuando en su trayectoria. ¿Vamos bien hasta ahí? Estas son las tres fases que pasa un ciclo de disparo. Son las tres fases. Y esto es bien importante saberlo. ¿Por qué? Porque en estas tres fases, todos los elementos balísticos están entregando información. Tanto el arma de fuego, el casquillo y el proyectil. El arma de fuego, hay una teoría que vamos a verla más adelante, que es la teoría del AFTE. La teoría del AFTE es un programa en sí que estudia las marcas de herramienta. Todas esas marcas de herramienta son las que actúan en el arma de fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que la teoría del AFTE contempla el arma de fuego como una herramienta. Y al contemplarla como una herramienta, nos dice, oye, bota el tiro porque estas herramientas ayudan o pueden ayudar para el esclarecimiento de los hechos. Y todas estas herramientas son únicas desde su fabricación. ¿Por qué? Porque entra una cuña y abre, expande las ánimas o la fuerza. Hay una forma en la parte de atrás que se llama placa de retroceso, cierre de recámara, en la que desde su fabricación ya tiene aberturas desde las herramientas que lo rozan, lo cortan, etc. Vamos a poner un ejemplo. Ustedes vean una esponja. Háganlo en modo de ejemplo, ya en sus casos. Una esponja y pásenle un cuchillo bien afiladito y córtenlo. En esa esponja, al abrirla en dos, van a encontrar ciertas secciones en la esponja que es donde ustedes oprimieron fuerza o donde ustedes dejaron fuerza y estas son marcas que se observan. Es lo mismo al momento de fabricar un arma de fuego. Va a tener ciertos elementos que lo van a hacer únicos. Y estos elementos, si yo disparo una vez, si yo disparo dos veces, si yo disparo tres veces, van a estar esas marcas siempre impresas. No van a variar. Por eso las va a hacer únicas. Todas estas formas que podemos encontrar en el arma de fuego son características de ella. Ejemplo, ¿qué marcas puedo tener en el arma de fuego que puede transmitir a un cartucho o un casquillo? Son las siguientes. Primero, las marcas de la placa de retroceso o el CRR cámara. Placa de retroceso me estoy refiriendo a revólver. Revólver, el nombre es placa de retroceso. En pistolas y todo lo demás, nos estamos refiriendo a cierre de recámara, aunque sea un cerrojo. Entonces, todo esto, todas estas marquitas, todos estos, van a constituir lo que es la placa de retroceso. Ustedes pueden observar, más adelante van a observar en las imágenes que ustedes ven puras rayaduras. Bueno, todas esas rayaduras de repente van a encontrar algo característico de esas rayas. en los proyectiles se observa puras rayitas, pero no es lo mismo cómo entra o no es lo mismo cómo se encuentra el ánima o la rayadura de las marcas de estria y las marcas del campo en donde entra el proyectil por el flanco de apoyo. Todas esas marcas van a ser únicas y las van a ser observables y van a ser una característica que se les van a llamar características individualizadoras. ¿Por qué? Porque la hace única. Pero bueno, retomando al tema de las armas de fuego, ¿por qué es importante encontrar un arma de fuego en un hecho o en un lugar de hechos, lugar de hallazgo, lugar de enlace con exo? ¿Por qué es importante? Porque esto van a tener o vamos a encontrar cierta información. Tipo de arma, marca, calibre, matrícula, número de serie, lote y país de fabricación. Todos esos, conforme al ISO, tienen que encontrar el arma de fuego. Tienen que tenerla. Es por ley que deben de tenerlas. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir, uno, para desarrollar pruebas de las armas de fuego. En dado caso, si tenemos o encontramos cartuchos, si no, pues los sacamos y nosotros hacemos las pruebas, que normalmente son tres pruebas que se desarrollan para ingresarlas en unas plataformas. Las plataformas son IBIS y para todos esta información es el I-3. Estas dos plataformas nos van a ayudar para rastrear el arma en el I-3. y hablo también de rastrear el arma en otras. ¿Por qué? Porque rastrear el arma es decir, dónde fue hecha, en qué país fue hecho y cómo está ingresando la República Mexicana. Eso es importante de la plataforma I-3. Ahorita vamos a ver todo lo que lo que se determina la plataforma I-3. ¿Se recuerdan ahorita que les hablé de la teoría del Afte? La teoría del Afte es esto, es una asociación en sí sobre examinadores de armas de fuego, marcas de herramientas, es la organización profesional, es internacional, que es algo muy bueno, siendo internacional es algo que les va a servir siempre. ¿Por qué? Porque no es un solo país que lo tiene como en el Estado de México o como en la República Mexicana. No es solamente uno, sino es todo internacional que va a englobar o examinar marcas de herramientas. Ya sea marcas de herramientas que está dejando el fabricante Col en determinada arma, marcas de herramientas que está dejando el fabricante Smith & West, Watson, etcétera, etcétera, Hecker y Koch, muchas otras lo va a determinar sobre marcas que están dejando. Y esto se dedica desde 1969 al intercambio de información. Pero ojo, no solamente a la información que radica en cada uno, sino también a los métodos y a auxiliar mejores prácticas para el perito y esto nos va a ayudar para un avance en la investigación. Ojo, se crea desde 1969-70. Entonces, ya tiene varios años. Y esto nos ayuda para, o es lo que hace que se sustente la teoría sobre marcas de herramientas provocadas en un arma de fuego. ¿Por qué? Porque pronto o de repente salen abogados que intentan o quieren saber un poquito del tema o se leen un poquito del tema y nos dicen oye, ¿por qué? Puede determinar por qué estas marcas son únicas y no son, no pueden ser las mismas de otra arma, de la misma fabricación y esta es la teoría o esta es la respuesta o esta es la pregunta o esta es la respuesta que responde a esa pregunta. La teoría del AFTE es sobre marcas de herramienta e identificación de cada una de ellas. Desde la fabricación del arma de fuego está dejando marcas, huecos, rayaduras, patinajes que va a ser única de esta arma y estas marcas son constantes. ¿Vamos bien hasta ahorita? Excelente. Todos esos métodos, todas esas prácticas nos van a ayudar para determinar, dar una respuesta al momento de estar ya sentados en una, bueno, pues ya sentados en una, en un juicio. Acuérdense que ya todo es oral y ya todas las respuestas entran en la oralidad y esto nos da una certeza de credibilidad al perito. ¿Por qué? Porque esto nos está hablando de que el perito sabe de su ciencia, sabe de su arte, de que el perito es aquel experto en ciencia, en alguna ciencia o en algún arte. Esta teoría, como hablé anteriormente, considera las armas de fuego como herramientas que dejan marcas por medio del contacto. Todo es importante, ¿por qué? Porque si no hay contacto, no hay información. ya vieron que tenemos los principios de la criminalística, uno de ellos es el principio de intercambio. Si no tengo intercambio, si no golpeo una cosa con otra, no voy a tener esa información. La importancia de esta teoría radica en lo siguiente, que todas esas herramientas se fabrican o se utilizan para fabricar el estriado de las armas de fuego, la placa de retroceso y la recámara. ¿Por qué la recámara? Porque en la recámara existe algo que se llama la cota de fijación. ¿Qué es la cota de fijación? Es donde va a quedar el cartucho en la cámara. Acuérdense, la recámara es aquel elemento o es aquella parte que tiene el arma de fuego donde aloja el cartucho. donde aloja el cartucho. Esas marcas en determinadas armas van a estar ausentes. Ojo con esto. En determinadas armas van a estar ausentes. ¿Por qué? Vamos a tener el arma de fuego tipo revólver y voy a tener un arma de fuego tipo pistola. En el arma de fuego tipo revólver voy a tener ausencia de uña extractora y de eyector o botador. Y en la otra voy a tener los cuatro elementos que les mencioné anteriormente. ¿Por qué? Porque tengo una parte que es en el revólver que es el tambor y el tambor ¿qué hace? O el cilindro giratorio quieran llamarlo. ¿Qué hace? Yo alojo o meto los cartuchos y lo cierro y disparo. En cada disparo no voy a tener una expulsión del casquillo sino que este va a disparar va a alojarse o va a alinearse con la con el cañón y va a girar y va a girar con el arreador va a girar este lo gira. ¿Qué es lo que nos ayuda a nosotros de conocer este tipo de herramientas o de conocer este tipo de cosas? Que nos va a facilitar nos va a facilitar nos va a facilitar lo que es el método que se utiliza para microcomparar que es el método de despeje. Si yo observo un casquillo en el lugar de los hechos lo recogen lo remitan al laboratorio igual otro casquillo en el lugar de los hechos y lo remitan al laboratorio y yo observo en el microscopio que este tiene marcas de yector o botador y el otro no a ciencia cierta ya sé que son dos armas las que se utilizaron ¿Por qué? Porque una tiene ausencia de ciertos elementos que constituyen que fueron distintas armas es lo mismo para o es lo mismo conocer diferentes marcas que utilizan de herramienta ejemplo de esto hay placas de retroceso que tienen de forma horizontal sus marquitas que son paralelas hay otros pistolas que tienen elementos cruzados que es en cruce o mixtas hay otras armas que sus marcas van a ser de forma de círculo que son circulares todas esas marcas nos van a dar características de despeje si yo observo que otras tienen una marca circular y la otra tienen marcas paralelas yo sé que son dos armas distintas ¿si nos vamos entendiendo? este método es importantísimo ¿por qué? porque nos quita mucho tiempo imagínense que nos encontramos en un evento y nos llegan 100 casquillos todos y cada uno vamos a tener que microcompararlos es una labor titánica es una labor que dura o puede durar días eso es importantísimo ¿por qué? porque estamos despejando cada uno de ellos por eso es bueno tener el ojo clínico de observar características individualizadoras ah mira a las 3 y a las 4 tiene este tipo de rasgadura que encontré en varios entonces ya sabemos que esta es única todo eso es importante ¿por qué? porque conocemos o debemos de conocer estas marcas para posteriormente utilizarlas en la práctica que eso es lo importante o para esto son estos tipos de conferencias para que utilicen esas esas marcas o ese conocimiento en la práctica todas esas características de marcos en proyectiles nos dan lo siguiente veremos que estas marcas de la longitud del cañón o en el interior del cañón se van a llamar van a tener los siguientes nombres uno es la estría y uno es el cañón ¿cómo se transfiere esta información? pues al momento de expulsar al momento de que el proyectil se topa con las ánimas o con el ánima del cañón en este caso de marcas de raya voy a tener ausencia de esos cuando sea el arma de fuego tipo escopeta porque normalmente las escopetas son de animaliza son de animaliza y al ser animaliza no van a dejar estas características es solamente perdigones opostas que están golpeando dentro de toda la longitud del cañón y va a hacer que los expulse en este caso no esto es que utilice el rayado del cañón para dar cierta información ese rayado está por algo y vino de algo que el que inventó ese rayado el que puso ese rayado no estaba no estaba contemplado que fuera para eso estas rayas o estas cañeduras o este rayado al darle el giro al proyectil lo primero o el primero que fabricó este tipo de rayados lo utilizaba para que ahí se alojaran la pólvora negra y ahí alojándose la pólvora negra ya después vio que ese proyectil de plomo fundido llegaba un poco más lejos ¿por qué? porque el giro transversal del proyectil le ayuda para romper la fuerza del aire ¿cómo se va a llamar eso? se llama coeficiente balístico ojo coeficiente balístico ¿qué es el coeficiente balístico? es la capacidad que tiene el proyectil para romper la fuerza del aire y esto es importante ¿dónde vemos la mejor capacidad que tiene el proyectil? en la punta o en su punta si el proyectil es más puntiagudo o más en punta esto nos da la certidumbre de que rompe mayor la fuerza del viento esta forma que observan en la imagen se le llama forma ojival que muchos la confunden con proyectil de hecho normalmente la llaman ojiva a los proyectiles ¿no? los proyectiles tienen ese nombre todas esas características de romper la fuerza o el coeficiente balístico nos va a ayudar para que el proyectil llegue un poco más lejos y entregue la fuerza necesaria por la cual fue hecho tenemos varios tipos ok Rocío tenemos muchos tipos de pólvora primero tenemos la pólvora negra que es donde se inicia todo donde la utilizan para las armas de fuego la pólvora negra es carbón azufre y nitrato de potasio o salitre esos son los tres elementos constitutivos de 75 15 y 10 tenemos otra pólvora ya después que entran los avances que se encuentra la nitrocelulosa y la utilizan para la pólvora la pólvora llamada sin humo o la pólvora blanca en la pólvora blanca ya ahorita en el siglo 21 tenemos varios tipos tenemos la pólvora de simple base y tenemos la pólvora de doble base una es que tenemos nitrocelulosa y la otra tenemos la nitroglicerina que la fabricó Ascanio Sobrero Ascanio Sobrero es el que inventa la nitroglicerina y después le compra la patente a Alfred Nobel y pues ya la historia es lo de mano ya le entregan el premio Nobel entonces todo todo esto tenemos pólvora sin humo de simple base de doble base la de simple base tengo la nitrocelulosa como fuente principal en la otra no tengo la nitroglicerina como fuente principal tengo la otra que es balistita la balistita tengo la nitroglicerina nitrocelulosa y tengo la córdita la córdita es nitroglicerina alcohol y éter aquí tengo nitroglicerina y nitrocelulosa y vaselina tenemos esos cuatro hasta ahorita esos cuatro las formas son muchas ¿qué formas puedo tener de la pólvora? pues pólvora circular de roseta rectangular todas son diferentes formas todo lo que es la forma de la pólvora varía y esas formas nos van a dar lo que es el grosor el grosor de la pólvora va a determinar si esta pólvora es de una F 2 F 3 F 4 si la máxima es 4 porque es un poquito más grande si te contesté la pregunta recién ¿cuántas formas de bala hay? hay 3 bueno 4 la circular que son perdigones opostas para las escopetas la otra es la forma ojival que es la que estás viendo la otra es la la de aguda o de punta que es la hidrodinámica que es un tipo así normalmente es de la 223 y tengo la tronco cónica y pues la tronco cónica y la cilíndrica son 5 la cilíndrica ¿por qué? porque tenemos por así decirlo avances tecnológicos en la que como ahorita ya puedo encontrar escopetas de ánima rayada y esas escopetas de ánima rayada utilizan un proyectil que se llama SLU y es cilíndrico y ya tenemos otras semi wattcuter y wattcuter que esos serían los nombres las balas de sal o el saco de judías esas son las que se utilizan normalmente aeropuertuarias pero no es tanto que sean balas de sal sino tienen forma de las que te acabo de mencionar que en esta forma sería la forma cilíndrica o circular dentro de las formas son estas balas puedo encontrar muchas wattcuter semi wattcuter puedo encontrar las balas las fumígenas las incendiarias las aceradas la forma de la bala determina la capacidad que tiene para romper la fuerza del aire eso es lo que determina la forma de la bala entre más punta sea mayor la capacidad que tiene para romper el aire o mayor es su produciente balístico las balas de sal depende de la distancia depende de la distancia y puede por fuera de nada si me gusta que pregunten no hay más dudas entonces todos los elementos tendrán una particularidad ok échale la rociera todos los elementos tendrán una importancia particular la forma de pólvora que determina determina la capacidad que tiene la pólvora para quemarse hay pólvora que tengo que van a ser progresivas o egresivas progresivas van a ir de menos a más y otras van a estar de más a menos porque esto lo va a determinar también la longitud que tengamos del cañón esta debe de aprovechar la mayor capacidad de gas en la que están expulsando el proyectil y esta pólvora vamos a poner de revólver esta pólvora tiene que ser egresiva o sea tiene que estar de más a menos tiene que ir de más a menos o sea se quema de más a menos y vamos a poner ejemplo en el rifle tenemos la capacidad progresiva ¿por qué? porque la longitud del cañón o los gases son mayores igual de tiempo son muchos no crean que que es de uno de cero a un segundo son de uno a .1 milisegundo etcétera etcétera ok de hecho hay proyectiles que viajan a menor de la velocidad del sonido hay proyectiles lógicos que viajan a mayor velocidad del sonido de hecho de ahí vienen los tipos de proyectiles que tenemos sónicos subsónicos y supersónicos los sónicos manejan un estándar de velocidad del sonido la otra supera la velocidad del sonido y la otra está por debajo de la velocidad del sonido eso no lo determina mucho porque si encontramos que están confinados en un área en donde no sé vamos un búnker o una en donde está lona o donde hay mucho hueco pues el sonido no lo determina mucho sonido nos va a advertir en donde pues se auditó un disparo o no pero nunca nos dice ah sí por el sonido ya tenemos el proyectil afuera ejemplo de ello es aquellos disparos que se avientan en el aire sonicos subsónicos y supersónicos son los tres si la velocidad vamos a hacer un disparo en el aire el sonido ya pasó que es lo que sucede que es al momento de estar arriba va a encontrar una velocidad cero y va a caer al caer puede provocar un daño o una lesión o hasta la muerte dependiendo de donde impacta primero tenemos el método si lo tenemos se llama posición víctima victimario y pues nos va a observar la angulosidad en donde ingresó el proyectil un ejemplo ingresó arriba yo voy a tener que seccionar de vaya viéndolo así voy a tener que seccionar mi cabecita en cuatro y desde ahí desde el impacto voy a sacar la angulosidad ¿cómo lo va a determinar? si ingresa el proyectil desde donde ingresó ¿cómo impactó? o sea si ingresó en el cine tuvo que pasar ciertos estructuras ah bueno esas estructuras conforme al impacto que se lleve o conforme a la información del impacto del proyectil me va a decir por donde originar o donde se originaba esto vamos a determinarlo hasta donde quede con la trazabilidad pero si quieres mencionar en qué posición o qué ángulo tiene o en qué ángulo ingresó pues si es normal seleccionar en cuatro y ver el ángulo siempre una forma que una forma erguida preparada el método también tenemos que observar los daños en las estructuras tenemos que observar todo la trazabilidad de el proyectil ¿te contesté la pregunta Miguel? la metodología es utilizada en donde sea conforme a la criminalística de campo sí en la primera parte en la segunda parte ¿cómo podríamos determinar qué arma disparó ese proyectil? me gustaría que me diras tus comentarios porque al final pues pasó por una estructura ¿no? y se modifican ahí varios aspectos de la ojiva muy bien ¿cómo lo determino? tan sencillo voy a tener información que nos va a dar el proyectil el proyectil a lo mejor lo voy a encontrar si es full metal jacket o desencamisado lo voy a encontrar con la camisa o una parte si es una parte vamos a poner un ejemplo el proyectil es completo aquí lo tengo pero bueno el proyectil es completo ¿sí? esto en el proyectil me va a determinar o nos va a dar información de la estructura de estrés y campo donde pasó esta estrés y campo nos va a dar cierta información de la individuosadora todas las tienen toda la estría y todo el campo tiene información ahí puedo determinar no qué tipo de arma fue ni el calibre porque si encontramos una cierta parte pues solamente nos da una orientación pero ojo tenemos una base de datos que se llama el GRC si yo no limito sino si yo determino la distancia de estrés y campo y le aviento el peso y le aviento si es full metal jacket le aviento todo GRC me va a dar o me va a arrojar cierta cantidad de posibles armas que pudo haber disparado de hecho ahorita lo vamos a ver es una plataforma GRC que nos ayuda en la investigación criminal si yo vamos bien podemos determinarlo con la estría y con el campo ojo debió haber o se debió haber tenido algo de eso en el núcleo si es full metal jacket es muy complicado sacar hasta ahorita te lo digo hasta la misma teoría nos dice que el elemento constitutivo no tiene características necesarias para determinar eso prácticamente más palabras menos lo dice eso que la velocidad remanente es dentro de la trayectoria del proyectil desde que abandona el plano de fuego del arma ya tengo energía remanente porque es energía que va perdiendo ¿por qué? porque en él van actuando fuerzas externas que actúan en el mismo al tener fuerzas externas que actúan en el proyectil gravedad viento velocidad etcétera eso lo va a disminuir en velocidad eso es la velocidad remanente ¿cuál es el proyectil encamisado? aquel que dentro de su vamos a ver para no ok el proyectil encamisado es la que está observando del lado bueno en los dos lados eso es el proyectil encamisado adentro trae un núcleo ¿sí? compañero si le contesté la 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 pregunta hay hay información que nos va a determinar eh lo individual de de unas marcas y de ahí podemos sacar o microcomparar siempre y cuando teniendo con qué microcomparar si no solamente vamos a ingresar al ibis y se acabó hay hay elementos balísticos esta es la plataforma y3 la que les mencioné hay elementos balísticos que en sí va a ser complicado microcompararlos si el proyectil es encamisado y encuentro solamente el núcleo no puedo sacar una microcomparación de ella si encuentro solamente la camisa del proyectil en una parte sí puedo hacerlo pero del núcleo no ¿por qué? porque la camisa es la que dio información no en el interior no en el núcleo el núcleo está para que al momento de impactar este tenga la mayor resistencia lógico avienta una estructura golpea una estructura mayor usted es muy complicado que subsista totalmente el proyectil este y3 nos sirve ojo es para rastreo de armas es de ATF los usuarios autorizados ingresan cierta información en el sitio y este sitio le da el rastreo de las armas ya sea de la agencia individual o de de dónde salieron este tiene apoyo de ATF y de de bueno es de alcohol y el FBI en esos dos fíjense muy bien esta es la información que llega del i3 esto solamente para información del arma de fuego por eso es importante encontrar el número de serie el tipo el país y el modelo pero es importante ¿por qué? porque aquí se ingresa ingresa información del arma de fuego y ya después nos dan la información del distribuidor la información del distribuidor es dónde se compró el arma el número de dónde de la fecha el número de 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 dónde se encuentra registrada en este caso es Green Falls es por Goods 820 Avenida Central todo esto y quién la compró vamos bien esto es lo que nos ayuda al rastreo de las armas de fuego es importantísimo y luego tengo otro elemento que son los cartuchos los cartuchos de qué nos sirve pues solamente para determinar la forma ya sea la forma del casquillo cilindro recta cilindro caballado cónico y en este caso estamos observando la forma cónica de un cartucho la forma de la bala en este caso es tronco cónica encamisado inferior la forma del casquillo pues ya ya lo observamos la forma de cómo percute qué tipo de información tiene en su vaso en el culote y todo lo demás de un cartucho en un cartucho pues no nos sirve mucho en la investigación criminal solamente pues sí nos sirve para dar una orientación de qué tipo de 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 calibre y todo pero esto no lo puedo ingresar yo al IBIS los cartuchos no se ingresan en ninguna plataforma solamente se tienen para posteriores investigaciones solamente normalmente se quedan en el laboratorio esto sí es importante los proyectiles ovalas en esto voy a tener varios tipos de elementos sí varios tipos de elementos los proyectiles ovalas voy a tener para llamar redundancia proyectil ovacto voy a tener fragmento de proyectil voy a tener proyectil deformado el fragmento de proyectil es encontrarme una cierta parte del proyectil pero siempre y cuando tenga núcleo y tenga camisa si no tiene núcleo o no tiene camisa solamente lo voy a determinar como fragmento de núcleo o fragmento de camisa de proyectil ojo con esto si encuentro núcleo y camisa es un fragmento de proyectil y puedo encontrar proyectiles deformados son proyectiles que impactan se deforman pero no rompen su estructura solamente se deforman si vamos bien si para seguir avanzando si me entendieron esto podemos encontrar proyectil o ala íntegra podemos encontrar fragmentos de proyectil podemos encontrar proyectiles deformados podemos encontrar fragmentos de camisa de proyectil y fragmentos de núcleo de proyectil todo esto va a determinar cierta información información tanto de rayado convencional o del tipo de rayado que tenga el proyectil ¿cómo hago esto? lo observo el proyectil se encuentra aquí o lo encuentro no observable el rayado convencional radica en dos cosas voy a tener el rayado sinistrosum y distrosum y el otro que es el poligonal el distrosum es el que están viendo el sinistrosum es el de levo giro o el giro antirreloj se encuentran el rayado de esta parte a la izquierda o termina a la izquierda ese es un levo giro o el giro antirreloj ¿dudas de esto? la información que radica en el proyectil va a dar una cosa vaya va a ser se antepone la información ojo para no revolverlos el campo que tenga la longitud del cañón va a ser la estría en el proyectil y la estría que se encuentra como elemento en el cañón va a dejar el campo en el proyectil ¿se va bien? en el proyectil voy a tener mucha información la cantidad de rayas o estrías la orientación del rayado la amplitud de las estrías y la amplitud de los campos aquí falta poner otra información que es la del peso del proyectil porque si pesamos el proyectil nos va a dar también una referencia ok explico otra vez la información entregada al proyectil va a ser a la inversa ejemplo si el rayado del proyectil lo están viendo de esta manera el campo va a dejar la estría en el proyectil y el campo el campo va a dejar la estría y la estría va a dejar el campo es una información a la inversa ¿por qué? porque el proyectil va entrando en él y la información que da en el proyectil va a estar distinta ¿sí? ¿por qué? porque imaginemos que nos encontramos una estría y un campo pero esta ingresa de fuerza o de golpe ingresa fuerte esta información de la estría va a dejar un campo ¿por qué? porque es la abertura que tiene una abertura del ánima del cañón que es la que están observando por eso es una información al inversa ok muy bien entonces pregunten aquí como mencionaba anteriormente nada más me falta el peso del proyectil ¿por qué? porque en este tengo un manual que es el GRC pero ¿qué es el GRC? es las características del rayado que tiene el proyectil se edita anualmente a través del FBI y el ASTE ¿sí? estas marcas las tenemos que ingresar en esta cierta parte ahorita ya no es el mismo esto es por la por cuando lo saqué yo aquí se ingresa la dimensión en milímetros del campo y de la estría ingreso todo eso ingreso también ¿dónde está el peso? ¿dónde fue? ingreso toda esta información el cuántas estrías o campos tiene si tiene cinco si tiene seis si estos están en dirección de derecha o de izquierda etcétera etcétera todo eso lo tengo que poner en esta base de datos de GRC y me va a arrojar lo siguiente todo eso nos va me va a arrojar que pudo haber disparado ese proyectil una 38 es vida en hueso o es 38 especial conforme la información que yo le digo esta información nos sirve como resultado de a lo mejor entrar una cierta arma o ponerla en el dictamen normalmente no se pone yo no lo pongo aparte porque yo soy particular y no tengo esa base de datos pero al no tenerlo o no encontrarlo o al tenerlo ahí nos sirve solamente una referencia ah mira voy a ir disparado este tipo de arma o este tipo de calibre es el que me encuentro ahí en los casquillos sí tengo mucha información tengo las marcas de percusión las marcas de placa de cierre de cámara las marcas del editor botador las marcas de luña extractora esto ya hablé me voy a adelantar un poquito porque ya vamos vamos ahí como que nos está ganando un poquito el tiempo estas marcas al ser únicas entregan información ¿se acuerdan del principio de intercambio que platiqué? todo esto todo esto que están observando ustedes son lo que va a dejar de información este es el expulso lo del editor esta es la uña extractora que normalmente se encuentra en el carro corredera y estas todas estas son marcas se puede observar desde aquí que la marca es circular esa marca la va a dejar en el casquillo al expulsarlo estas las marcas de la placa de retroceso o la placa de cierre de recámara y la aguja percutora van a tener formas las que no van a tener formas son las del eyector ni las de la uña extractora esas no tienen formas ¿por qué? porque son formas que varían va entrando como no va encontrando el casquillo el cartucho lo va haciéndose atrás hacia adelante este pues solamente es algo base y va y pega no hay dudas hasta ahorita y estas serán esas marcas a veces hay armas de fuego que dejan marcas en el casquillo esas también son identificables si tú las microcomparas también hay marquitas que nos sirven aquí está lo de la percusión la extracción la placa de apoyo la placa de retroceso y la eyección todas estas son marcas que nos van a ayudar para la investigación criminal por eso es importante encontrar elementos por eso es importante encontrar estos elementos en un lugar de hechos y por eso es importante mantenerlos bien conforme a cadena de custodia porque nos pasó que un arma de fuego se le encontró a una persona que vendía productos para la sociedad marihuana y todo lo demás y solo por la firma en cadena de custodia el arma el juez de control la desecha desecha el arma que a lo mejor pudo haber ayudado más para el hecho al momento de quitarla pues ya el elemento balístico pues ya no surte su efecto necesario ¿por qué? porque está esa teoría de que todo elemento que se recaba mal toda la información que cae en él es nula o sea no sirve entonces es bueno saber hasta o ponerlo en la camiseta de que es muy importante esa información o es muy importante cada uno de los elementos que se encuentren en el lugar y aquí tenemos lo que es la firma balística la firma balística es el conjunto de datos macro y micro macro los que se observan micro y haz metiéndonos en el microscopio de las marcas permanentes constantes eventuales accidentales que pueden provocarse en los casquillos o que se provoquen en los casquillos y en los proyectiles las características permanentes ¿cuáles son? son los signos impresos sobre los cascos y balas durante todo el proceso sí el casquillo percutido sí existe las características permanentes son aquellos signos impresos sobre el casco y las balas o sobre el casquillo durante el proceso de fabricación ¿qué quiero decir con esto? hay características permanentes como en la base de los casquillos que tienen cierta información vamos a poner a ver si lo tengo más adelante super X la A la U todas estas marcas son características permanentes son signos que le da al fabricante las características constantes son un poco parecidas a las permanentes pero estas van a radicar en el conjunto de datos que se tiene del arma de fuego y del casquillo y del proyectil ejemplo siempre voy a tener 6 estrías y 6 campos y van a ser constantes no van a variar de que ah miren esta arma tira 3 de 6 estrías y digo de 6 estrías de 6 campos y el siguiente lo avienta de 5 no vienen desde el fabricante el fabricante las realizó o fabricó el arma de fuego con 6 estrías y 6 campos la inclinación que tiene la distancia entre el flanco de apoyo y el contraflanco que es la base y es la base las medidas de los campos y las medidas de las estrías todas esas son características constantes constantes siempre van a estar la marca de la base del casquillo va a ser siempre marca circular siempre marca paralela siempre marca mixta no va a cambiar no varía eso son lo que se refiere a las características constantes las características eventuales son signos cuya característica es modificable ejemplo de esto va y golpea y desde ahí se modificó la distancia entre la estría y la distancia entre el campo varió la dureza golpeó y y solo se encontraba una parte son características eventuales que conforme al evento sucedieron y pasaron de determinada manera las características accidentales son las que se causan durante el trabajo de impacto en el proyectil ya sean tejidos ya sean objetos duros objetos sólidos características accidentales que solamente se encontró una parte de un fragmento del proyectil se encontró el proyectil deformado se encontró solamente la parte del núcleo son todas esas características que el proyectil hizo al momento de impactar características generales pues son las micro características de un arma en feo dos en conjunto son todas las características generales que incorporan a lo relativo del ancho de estrias y el ancho de campo en los cañones son características generales pero esto estamos hablando de cañones las características de clase estas son las que definen a toda arma de fuego de una misma clase que quiero decir con eso de clase es bloc modelo tal esprieto breda modelo tal modelo tal estas son las características de características de clase número de serie lo si me estoy entendiendo son estas son las clases que tipo de arma que tipo de fabricante que tipo de modelo es que tipo de característica tiene sin embargo todas estas al ser definitorias no son individuales ejemplo las características individualizadoras son que todo proyectil disparado y todo casquillo percutido tiene identificaciones únicas aquello que lo hace diferente por eso tengo una frase que dice toda arma de fuego y proyectil disparado tiene nombre y apellido toda arma de fuego y proyectil disparado tiene nombre y apellido vamos a poner un ejemplo lo que los hace individuales ustedes o lo que los hace ustedes es un hombre el nombre Cristian Adriano Ortiz Barrón pero podemos encontrar otra persona con el mismo nombre mío Cristian Adriano Ortiz Barrón ya sea de otro estado de otra parte de la república pero está el nombre y lo tiene ¿qué me hace diferente a mí? ¿qué me hace ser una persona individual? no sé huella dactilar las características de pabellones auriculares el lunar en cierta parte los tatuajes en cierta parte los no sé un un dedo más etcétera etcétera ¿no? por poner un ejemplo son características que a mí me hacen individuales pero me hacen igual al otro ¿por qué? porque es de la misma clase esto es lo que busca la firma la firma balística en su estructura que te haga individual tú buscas de estas marcas de herramientas lo que hace única esa arma y al ser única esa arma tú te vas a orientar en eso es diferente porque estas marcas no son las mismas dejadas en esta es igual porque esta marca es la misma dejada en esta aquí tenemos las marcas de percusión y todas estas al interior tienen marcas características individualizadoras los mapitas que observan ahí las manchas son individualizadoras las características de golpes ¿dónde puedo? ¿dónde le voy a matar? esta lo que se observa aquí está en esta parte estas manchitas su forma aquí en esta parte esto la parte que golpea como un tipo triángulo esto todo eso es lo que esta marca también es característica todas esas marcas las va a tener todas las armas que disparen esta arma de fuego en particular las va a dejar siempre van a ser únicas van a ser individuales van a ser individualizadoras si me van entendiendo si nos vamos entendiendo en ese aspecto excelente en este caso voy a tener marcas de repente características de un cierto fabricante así es es el mismo lugar de hecho si tú pones la microcomparación de este lado y del lado del lado izquierdo del lado derecho si tú le mueves hacia un lado mueves hacia el otro vas a encontrar las mismas marcas la misma figurita las mismas características las mismas manchitas en el mismo lugar siempre lo voy a dejar en el mismo lugar ya sea que lo agarre hacia abajo hacia arriba hacia un lado hacia el otro siempre va a dejar la misma marca tengo fabricantes o se tienen fabricantes que que en el mismo bueno es que estoy quitando la pantalla en el misma la misma marca me va a decir o me va a orientar qué tipo de arma es ejemplo las Glock dejan una característica de impresión rectangular en su percusión esa forma o esa característica es o me va a dar una orientación de clase más no me va a decir ah mira esta Glock fue la encontrada no de hecho sería poco profesional decir ah mira esta marca es rectangular y se encontró una Glock ah mira esa es no tengo que hacer la micro comparación no se les olvide de eso tampoco somos magos ni nada todas las anteriores marcas si se pueden modificar se pueden modificar pero siempre me ponen esa pregunta eh Rocío siempre puedes modificar el ánima del cañón pero todavía es más disparas modificas y vuelvas a disparar van a ser las diferentes marcas van a ser distintas pero todavía tengo algo en la que yo te puedo vincular en ese hecho o puedo vincular esa arma en ese hecho presuntamente delituoso ¿cuáles las otras marcas que no estamos observando? ¿cuáles? las de la impresión del casquillo el campo o la placa de cierre de recámara la percusión o la aguja percutora la uña extractora y el eyector botador todas esas son marcas únicas que desde ahí podemos vincularte no tanto por el proyectil pero por el casquillo ¿sí? ya después va a ser individual o va a ser mejor más mejores marcas individualizadoras porque tú modificaste y todas se van a encontrar a fuerza ¿vamos bien? todas las anteriores marcas todas dejarán impresas por medio de diferentes partes marcas únicas que determinan o que están determinadas desde su fabricación contestarán qué tipo de arma de fuego es proyectil calibre impresiones o distancias longitud del cañón estrías o campos qué tipo de marca es la que dejó destrorse un sinistrorse un poligonal el casquillo manejo de todas las marcas encontradas en la placa de retroceso lo que es la uña extractora lo que es la percusión qué tipo de percusión es todas estas marcas van a determinar o van a ser determinadas sobre el arma de fuego el arma de fuego si se encuentra en conjunto con el casquillo del proyectil puede tener una referencia de poder sacar tanto lo que es dubitado o las pruebas digo indubitadas y las pruebas en constante comparación con las pruebas dubitadas todo eso es importantísimo encontrar en un lugar de hechos o hablando de lo que es elementos balísticos tengo lo que es el IBIS que ayuda a todo esto es un sistema informático de alta tecnología fíjense muy bien auxilia ingresa se almacena se transmite se busca se coteja y se analiza imágenes digitales en 4D de huellas balísticas que quiero hacer con esto ya no es de que ah mira traete el proyectil o traete el casquillo no puedo micro compararlo con el que ya vente a entrar una micro comparación porque porque el IBIS te da un match te dice ah mira ingreso esto todas estas armas se parecen a este este catálogo tú lo observas y ya lo micro comparas es en 4D es una es una es un sistema tú ingresas el casquillo y este te lo pone en 4D hasta la distancia de la percusión te aparece en esto y ya es algo que te facilita a ti porque ya no es buscar o estar buscando en en el almacén o búscate el folio tal no desde aquí lo micro comparo si te quedan dudas si sabes que ah no pues échelos para acá y yo los micro comparo ahorita pero ya estoy observando ya tengo la ubicación y ya me da una referencia por eso es muy importante el IBIS ¿por qué? porque de aquí o por eso es importante también ingresar cada uno de los elementos balísticos proyectiles o balas digo proyectiles, balas, casquillos percutidos desde el arma de fuego ya sea desde el mismo ingreso te avienta ya una ubicación cuando micro comparas todo eso y dices ¿sabes qué esto es? se transforma en hit es un hit dos hit tres hit cuatro hit etc estás ya vinculando esta arma con otra de hecho antes era un dictamen de IBIS y un dictamen de arma de fuego ahorita creo que ya los colegas lo están haciendo en el mismo dictamen uno estos son los hits son la micro comparación es buena es como por así decirlo el like ¿no? es ah mira lo busqué y sí es el mismo esos son los hits es y perdón es hits así es ¿dudas? ¿no hay dudas? hasta ahorita no hay dudas bueno y este aquí está el programa este es un proyectil y aquí lo están comparando están observando las marcas todas y cada una de ellas y aquí también y aquí te están dando los demás te marcan el cotejo te marcan la marca te dicen la profundidad te dicen las características todo de hecho mira aquí observas un agujerito acá de este lado el golpe todas esas son características individualizadoras y todo esto es del programa la facilitación o lo que se facilita de ya aplicar tecnología y de hecho ya es bueno es muy bueno ya aplicar tecnología para el esclarecimiento de los hechos está desde los años 90 todo este programa así que es muy 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 bueno ya creo que ya siento que ya los colegas todos en particular ya debemos de de por así decirlo no avanzar no avanzar así en el lado negativo de que no te estás quedando estás sino evolucionar al sistema tecnológico ya ya es muy necesario ya es ya es una herramienta que nos va a ayudar y nos puede ayudar a lo largo de toda nuestra carrera ok ahí está bien todo eso es muy bueno ok en este caso ya vimos todos los elementos balísticos ya vimos todo lo que se genera en este aspecto en este caso ya observaron cómo nos ayuda en una investigación criminal un elemento encontrado casquillo ¿por qué? porque ingresamos esta base que es el IBIS ingresamos a la base que es el I3 ingresamos a la base que es el GRC todas esas herramientas van a estar o van a auxiliar para vincular un arma o decir esta arma es la misma encontrada en el mismo lugar es la misma que percutió y disparó este tipo de proyectiles este tipo de casquillo todo esto es muy bueno y nos va a ayudar en la investigación criminal el dictamen va a estar desarrollado y se va a entregar a un elemento impartidor de justicia en este caso yo estoy en el aspecto privado pues yo lo veo desde la otra parte ¿no? pero siempre es bueno conocer esto estar ahí conocer los avances conocer todo lo que se desarrolla en el laboratorio ¿para qué? pues para ayudar o para si me contratan para poner en duda en tela de juicio el dictamen que se encuentre de balística pues se va a tener que hacer parte es lo bonito de esta ciencia ¿no? te topas estar en la litis observar que no es quién es mejor que otro ¿no? sino solamente observar y dar una sana crítica a todo lo demás todo esto es muy bueno y nos va a ayudar y les ayuda a todos el ámbito privado es un poquito ¿cuál es la fórmula para determinar la energía cinética? ay eh Rocío eso bueno normalmente no 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 lo utilizamos mucho pero sí conozco la fórmula no a la nueva ciencia cierta y entonces la reenvío eh yo creo que se apuntan mi mi facebook y todo se lo estoy enviando a todos y cada uno les di al iniciar mi celular yo se las envío no la traigo ahorita ahorita de volada sino ahorita te la envío en este transcurso del día primero ok ahorita en la última diapositiva aparece primero agradecerle a cada uno de 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 las personas que que me dieron la oportunidad de darles esta plática esta charla esta pequeña esta pequeña introducción por así decirlo en la en la balística forense la importancia de de en el en el esclarecimiento de de una investigación criminal eh agradecer a todos eh SOMECRIM Nuevo León a 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 que es lo importante en esto es que todo esto que se observa con anterioridad es gracias a los elementos balísticos producto del ciclo de disparo todo eso es bueno entenderlo en ese rubro porque porque a veces no tomamos nosotros la importancia de lo que es nuestra ciencia y la dejamos a un lado por presuras por otro tipo de cosas acuérdense que puede ser que de ese elemento balístico de esa arma de fuego de todo eso nos ayude para esclarecer un hecho y pónganse siempre del otro lado imagínense que ese elemento sea algo que les ayude para vincular a la persona que le causó daño a una a una persona de su familia es bueno ser empáticos saludos a todos muchas gracias y pues aquí está tanto mi libro mis contactos y pues mis redes sociales si me pueden encontrar como cristian barron cualquier cosa estoy a la orden me voy a tardar a veces me tardo mucho en contestar pero siempre siempre trato de contestarlo siempre pues muchísimas gracias a todos un gran saludo Roberto también Juan José muchas gracias gracias cristian gracias por tu intervención desgraciadamente el tiempo pues no quisiéramos estar aquí toda la noche toda la tarde pues bueno no es posible seguramente voy a estarte contactando más adelante para iniciar una segunda parte organizar un taller o un curso quizás que nos que nos permita estar más horas compartiendo todo todo esto que nos que nos que nos comentas que es muy interesante yo tengo por ahí atrás tu libro muy bueno lo recomiendo ampliamente y pues bueno voy a cerrar como me gustaría terminar esta esta este evento haciendo de una manera simbólica a distancia la entrega de la distancia cristian que que te estamos emitiendo desde la sociedad mexicana de criminología capítulo nuevo león por tu participación como ponente al impartir la conferencia virtual denominada la balística aplicada a la investigación criminal llevada a cabo el día 11 de abril de 2020 y sin más pues damos este por concluida esta esta sesión no sin antes agradecerle a todos los que formaron parte y también informarles que la próxima semana estamos por confirmar entre martes y miércoles hay que estar pendiente de nuestras redes sociales vamos a lanzar una conferencia gratis también sobre el ámbito forense una una conferencia sobre entomología forense y están todos invitados esta conferencia gratis es por el objetivo de colaborar en esta campaña de quédate en casa la sociedad tiene conciencia de la situación en la que estamos pasando ahora y queremos colaborar en este sentido muchas gracias cristian me despido en nombre de la sociedad mexicana de criminología capítulo nuevo león mi nombre es juan jose martínez bolaños enlace académico de esta sociedad síganos en nuestras redes estén pendientes cuídense no salgan de casa los mejores deseos y nos vemos hasta la próxima gracias cristian y gracias a todos hasta luego nos vemos cuídense mucho